...con una gran alegría, fue una gran elección para nosotros. Sabíamos que no dependía de nosotros el ingreso de Valeria, dependía del piso de Guillermo, estábamos expectantes a ver si eso se podía dar. Pero por lo menos nos queda la tranquilidad de haber nosotros superado el piso doble, o sea los 3.060 votos, que era lo que nos habíamos jurado alcanzar, para por lo menos estar tranquilos de que si dada la circunstancia Valeria pudiera entrar. No se dio, pero bueno, como conclusión creo que hicimos un gran trabajo, nos habíamos fijado algunas premisas importantes dentro de la campaña, que era transitar la política por un camino, el camino de llegar a la gente a través de nuestras propuestas, no dando otra cosa que no sea una propuesta, un acercamiento, una palabra, escuchándola. Y creo que la gente lo recibió, lo rescató, lo valoró mucho. Creo que pertenecemos a un espacio dentro de la política provincial y ojalá también nacional, que va detrás de estas consignas. En una Argentina entiendo yo que en su gran mayoría quiere empezar a dar un cambio, dar un cambio que sea ir abandonando un poco esta manera y esta práctica, hacer política que tiene que ver a veces con la violencia, con la desmedida, con el no respeto por la diversidad de ideas. Y bueno, yo creo que estas cosas se han ido dando. Obviamente acá en las heras hay que reconocer la elección de Manuel, es una elección importante que han hecho, que tiene que ver con muchos años de trabajo. Y nosotros, creo yo, en 90 días dimos una gran pelea. Nos esperan tiempos futuros de mucho trabajo. Nuestro compromiso como concejales será estar permanentemente en acción, en todos los rincones del distrito. No vamos a tener un consejo cerrado, vamos a estar trabajando realmente para la gente. Esta elección no debe ser anecdótica para nosotros, debe ser un puntapié inicial. Para un camino que comienza hoy también, con miras hacia más adelante. Y para que haya un mañana posible, tiene que haber un trabajo de hoy. Un trabajo que sea duro, que sea comprometido. Y bueno, estamos muy, pero muy felices. Vos veis la gente que hay acá, la gente realmente ha demostrado un interés por participar. Por participar, no buscando otra cosa que no sea la participación en sí misma, para el bien de todos, para el bien de la comunidad. Así que bueno, es un orgullo realmente haber logrado esta cantidad de sufragios, esta cantidad de voluntades. Y tengo un profundo, pero profundo agradecimiento a toda la gente que nos acompañó. Creo también que ahora debemos mirar hacia adelante. Y todos aquellos que entienden que debe existir un cambio en generar las heras, deben comenzar a imaginarlo, deben comenzar a censarlo. Y bueno, le pedimos a la comunidad que si tiene una inquietud, si tiene una propuesta, si tiene una idea, que a nosotros de pronto nos sirva para transmitirla y llevarla a la práctica dentro del Consejo, la cerque. Porque de esto se trata, se trata de conformar una tarea de equipo. Nosotros no queremos que una persona pueda salvar el mundo, pueda salvar la Argentina, pueda salvar la provincia ni el municipio. Creemos que las personas pasan y la gente y las ideas quedan. Por eso lo importante es la creación de los equipos. Y en eso vamos a empezar a trabajar a partir de mañana. Este es un espacio nuevo y vos también, encabezando una lista, es tu primera vez, ¿qué expectativas había en todo esto? Bueno, obviamente es distinto, porque tampoco es que yo acá hago lo que quiero. Pero si digamos que se va consensuando todo, hay otra metodología de trabajo. Yo en su momento, cuando trabajé dentro del justicialismo, hay una impronta muy marcada de Carlos Caló, que es normal, obviamente, porque es el conductor del espacio. Y acá por ahí se trabaja con un poco más de horizontalidad en lo que son las... Digo yo, no he visto de este lado, tal vez me estoy arrogando algo que no ocurre, pero como es una fuerza nueva, es normal, se trabaja con mucha horizontalidad, se debate mucho cada cosa que se va a hacer, y hasta ahora realmente nos ha dado muchas satisfacciones. Yo creo que es un método que cuesta más trabajo, cuesta más esfuerzo hacerlo, pero también salen, creo yo, mejores cosas. Y es el camino que elegimos. Por más duro que sea, es el que elegimos. Y a veces creo yo que el resultado, que es importante siempre, también tenemos que verlo como lo conseguimos. Y nosotros estamos muy contentos que los métodos que usamos, las herramientas que utilizamos, estamos tranquilos, nos dejan tranquilos, y creo que son las que elegimos y queremos defender. Así que estamos muy contentos de verdad, y aprovecho la oportunidad para felicitar a Guillermo, que creo que finalmente va a entrar al Consejo, porque así está, creo, el último número que escuché. Y un saludo especial para Juan Manuel Aramono y también para Carlos Caló, que son los ganadores de esta elección. Nosotros lo planteamos, el Frente Renovador va a tener un candidato o una candidata en el 2015. Ese es nuestro trabajo, nuestro compromiso con Sergio. En el Consejo, como dije siempre, trataremos de hacer una oposición constructiva. Nosotros no somos de poner palos en la rueda. Vamos a apoyar las iniciativas que vayan a favor de la gente. Pero obviamente vamos a marcar muy, muy duramente aquellas cosas que entendemos que no son correctas.